El Banco Central de Nicaragua informa que, a partir del 26 de septiembre del 2022, la tasa de referencia monetaria se establece en 6%, 5.5% previamente. La tasa de referencia monetaria corresponde a la tasa de operaciones monetarias diarias en Córdobas sin mantenimiento de valor. De igual forma, el banco resolvió establecer las tasas de las ventanillas de reportos monetarios y depósitos monetarios, ambas al plazo de un día, para operaciones monetarias en Córdoba sin mantenimiento de valor, en 7.25% y 4.75% respectivamente. Adicionalmente, el Banco Central de Nicaragua ajustó las tasas de interés de operaciones monetarias conexas, como la de ventanilla de reportos monetarios en Córdobas a 7 días, las tasas de ventanillas de depósitos monetarios en Córdobas a plazos de 7, 14 y 30 días y las tasas de ventanilla de depósitos monetarios en dólares a plazo de 1, 7, 14 y 30 días. La tasa de referencia monetaria se establece en correspondencia con la evolución de las tasas de interés internacionales y de las condiciones monetarias internas, enmarcándose en el cumplimiento del objetivo fundamental del Banco Central de Nicaragua de propiciar la estabilidad de la moneda nacional y el normal desenvolvimiento de los pagos internos y externos, así como para apoyar la administración de líquides del sistema financiero y mantener condiciones propicias para la intermediación financiera. Concluye el comunicado del Banco para Noticias 12, Luisa Centeno.